En una fiesta que dieron en casa, Pepe, una fiesta que dieron así que pepe, ponían y bailaban, y habían de cachete, todas ponían y bailaban, y habían de cachete, una fuerte cara, también quería un filete, oye, Manolín, ella también quería un filete. No, 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 a veces no le gusta el cuateque, es que la mujer le decía que por los silencios, no le gusta el cuateque, es que la mujer le decía que por los silencios, ¡No le buscan guanete!